Primero que nada, les agradezco que tengan la oportunidad de obsequiarnos unos minutos de su tiempo y brevemente les hago saber, la función de la división está enfocada a la orientación, asesoría y revisión de las unidades que transitan en las vías públicas, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de que las personas que llevan a cabo la operación de compra-venta de una unidad, lamentablemente no es factible muchas veces que tengan la información de ir a Fiscalía a la Guardia Nacional o a la Policía Michoacán para que sea revisada su unidad y la documentación, sino que los adquieren sin ese conocimiento y días después o tiempo después, cuando ya es detenida la unidad para una revisión momentánea, es a donde se advierte alguna alteración, alguna irregularidad, algún montaje de alguna pieza que no coincide. Esa es la función principal de esta división. Otra de las áreas también, obviamente, es lo que es las armas, ¿verdad? Se está llevando a cabo, obviamente, una área de seguridad en donde tengamos oportunidad de que todo el usuario que transita en la vía pública, pues sea gente de paz, sea gente tranquila, sea gente trabajadora, sea personas que vienen de la huerta, de sus comercios, pero obviamente que no estén dedicadas a otras actividades. Para eso también, obviamente, estamos nosotros llevando a cabo revisiones aleatorias, ¿verdad? De distintos vehículos. Y otro punto también muy importante, muy importante. Hemos advertido en esta cabecera municipal que, por ejemplo, la cultura de vialidad hacia el motociclista realmente es muy, muy, muy mínima. Ustedes pueden apreciar en sus reportajes que el motociclista no trae casco, el motociclista, su vehículo no trae placa, al momento de parar para revisar el número de serie del vehículo, tipo motocicleta, no traen, no traen licencia de motociclista, placa ni tarjeta. Y así ha sido durante muchos años, así ha sido. Entonces, por eso, precisamente, lo que hacemos nosotros es pedirle amablemente al conductor de una motocicleta que disminuya su velocidad, que se extreme de la vía, fuera de la vía a su derecha y tener oportunidad de hacerle esa recomendación. De que por su seguridad, por favor, utilice el casco, por lo menos, por lo menos el casco. Obviamente hay otros equipos como la pechera, ¿verdad? Obviamente la codera, las espinilleras, las rodilleras, los gogles, que todo eso es parte del equipo del motociclista. Pero ya por lo menos aquí se les pide el casco, sumado a que ustedes pueden hacer también un sondeo y realmente ustedes van a apreciar que placas, documentación, tarjetas, pero ni siquiera por error tienen la idea de presentarse en la oficina correspondiente de rentas a hacer su trámite. Entonces, sí nos llama mucho la atención y nos preocupa de sobremanera a nuestra directora, ¿verdad? La seguridad del usuario que transitan las motocicletas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que hasta pequeños, de seis meses, de un año, de dos años, los llevan en brazos sin ningún tipo de seguridad. Ese es el tipo de recomendaciones que les hacemos, vaya. De que no tengan esa cultura de que nunca va a pasar nada. Como siempre se le dice a los motociclistas, a lo mejor usted va con mucho cuidado, con mucha precaución, despacio, pero usted no sabe cómo venimos los demás, ¿verdad? Hay muchos factores dentro de lo que es el área de las causales de un siniestro que realmente puede revertir en un choque o impacto hacia un motociclista. Entonces, en síntesis, esa es la función, fíjese. La proximidad social, la orientación, la asesoría, el que sí tiene una duda del usuario, estamos a sus órdenes. En este caso, cuando paran un vehículo, ¿qué documentación le piden o qué es el trato que se les da? El primer punto es el saludo, presentarnos, identificarnos como elementos de la División Caminos, ¿verdad? De lo que es el agrupamiento que corresponde a la Policía Estatal de Caminos hoy. Y entonces, ahí es a donde brevemente tenemos una charla de dos, tres minutos con el usuario. Le hacemos alguna pregunta, que si el vehículo ya tiene tiempo con él, lo acaba de adquirir, o es suyo, o se lo prestaron. Entonces, depende de lo que nos diga el usuario, ya es a donde le pedimos amablemente que nos permita validar su número de serie, que coincida la tarjeta de circulación con sus láminas de las placas. Al checar eso en el sistema, pues obviamente advertimos que si no tiene ninguna situación, obviamente le agradecemos el tiempo que nos brindó y le pedimos que por favor continúe su viaje o su recorrido hacia donde vaya. Bueno, pues oficial, le agradezco mucho esta entrevista. Estos operativos yo creo que son importantes, como le decimos, para la inhibición de cualquier delito y para la seguridad de los propios ciudadanos. Claro, claro, yo le pido, yo le pido de la manera más atenta que pudiera generarse otro tipo de foros abiertos en donde pudieran asistir toda la ciudadanía y que pudiéramos hacer la réplica, por ejemplo, del tema que le dije de la motocicleta. La verdad, en verdad, yo sí les pido a ustedes como medios de difusión que pudieran hacer algunos reportajes de la cultura del motociclista aquí en Apatzingán. Lo hemos hecho. Y entonces, excelente, se los agradezco y lo aplaudo, porque eso es lo que necesitamos, que toda esa información fluya y que yo como motociclista sepa cuáles son mis derechos, pero que también sepa yo cuáles son mis obligaciones, porque aquí se están exponiendo vidas. La moto si se cae y se daña, no importa, es un metal, pero una vida definitivamente al caerse cambia completamente la situación. Entonces, yo agradezco mucho que hayan tenido la atención de aproximarse. Estamos a sus órdenes. Repito, soy el oficial Juan Miguel Mendoza Ortiz. Estoy, obviamente, en el agrupamiento Apatzingán de la Policía Estatal de Caminos y estoy para servirles. Muchas gracias, oficial. A sus órdenes, señor.